Música Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Guía a tu Cuerpo. Hoy hablaremos sobre el sarampión, una enfermedad compleja que mantiene a instituciones médicas en alerta. También profundizaremos sobre la inmunización y la importancia de avanzar en mejores diagnósticos y tratamientos basados en la vacuna. Pero antes, hagamos un repaso por las noticias en salud más importantes. ¡Comencemos! La Organización Mundial de la Salud realizó un llamado de alerta, debido a los efectos letales que han ido ocasionando las pinturas con plomo. El Instituto de Evaluación y Métrica de la Salud de la Organización Mundial para la Salud indicó que en el año 2017 fallecieron más de un millón de personas por intoxicación a causa de los altos niveles de plomo. Otros 24,4 millones se perdieron por discapacidad debido a efectos a largo plazo en la salud. Los sistemas sanitarios de todo el mundo junto a la ONU han demostrado sus preocupaciones, principalmente por los niños, ya que dichas pinturas con plomo en descomposición pueden llegar a contaminar el suelo y el polvo. Al ingerirla, le genera acumulación en los dientes y huesos con afectos en múltiples sistemas del cuerpo. Además, afecta el desarrollo cerebral infantil. La Organización Mundial de la Salud creó la Campaña de Acción Internacional para la Prevención del Envenenamiento por Plomo, para tomar medidas de conciencia para ayudar a disminuir la cantidad de muertes, enfermos y contaminación ambiental. En Francia, con ayuda de la realidad virtual, estudiantes de enfermería de distintas universidades complementan su proceso de formación. Es interesante ponerse realmente en una situación real, más cuando lo haces con colegas o en la escuela entre ellos. Ahora estamos realmente solos con un paciente real. Por fin, estamos en una situación muy realista y formativa. Tienes una práctica que es ciertamente individual, pero la haces con un grupo de varios estudiantes, varios maestros, y por lo tanto, es un medio. Y nuestro posicionamiento, especialmente dentro de Sim4Health, es poder integrar la complementariedad de los dispositivos. Tienes juegos serios y simuladores digitales. También tienes pasantías. Tienes enseñanza. Tienes modelos en los que también podemos hacer gestos. El país galo tiene pensado seguir invirtiendo en la simulación digital o en técnicas como el videojuego para preparar mejor al personal médico. El consumo de carnes rojas durante años siempre ha sido la polémica respecto a las personas que le ingieren. Investigaciones realizadas por un grupo de científicos en siete países destacaron que el consumo de carne roja puede ser beneficiosa, siempre y cuando no se exceda el mismo. El estudio recomienda un mínimo de tres porciones por semana. Esto, por ejemplo, ayudaría a reducir la tasa de mortalidad por cáncer entre siete muertes por cada mil personas. Sin embargo, los investigadores estimaron que los resultados fueron modestos, ya que solo se consiguió un bajo grado de certeza sobre la estadística. La gota es conocida como un tipo de artritis que puede afectar a personas de cualquier edad y aparece de manera repentina o frecuente. Esto debido a la acumulación de cristales de urato en la articulación, que pueden formarse cuando existen altos niveles de ácido úrico en la sangre. Sus síntomas pueden aparecer a cualquier hora e incluso a medianoche. Las personas pueden despertar por la sensación de que el dedo está en llamas. Además, puede ir acompañado de molestias persistentes, inflamación, enrojecimiento y amplitud de movimiento limitada. Un grupo de científicos revela que la llamada enfermedad del sueño está muy cerca de desaparecer. Una enfermedad que impactó con mucha fuerza a la África subsahariana, transmitida a los humanos por la mosca Zetze. También fue considerada una maldición que estuvo presente por 30 años. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud y científicos de la zona han reducido los casos en un 95% los últimos 15 años. El año pasado solo se registró 977 casos. Esto representa una gran mejoría si se compara con la década de los 90 cuando se registraban más de 300.000. La Organización Mundial de la Salud pretende que para el 2030 esta enfermedad desaparezca por completo. Hemos llegado a nuestra primera pausa. Al regreso, hablaremos sobre el salampión. Ya venimos con más de Guía a tu Cuerpo. Ahora, hablemos del salampión, que es considerado una enfermedad vírica por la Organización Mundial de la Salud y que afecta mayormente a niños. Los brotes en la última década han sido muy constantes, encendiendo las alarmas de autoridades médicas que se preocupan por prevenir esta enfermedad. Las enfermedades contagiosas son una realidad que viven y padecen las personas hoy en día en todo el mundo. La lucha para combatirlas es la meta de científicos y especialistas de la salud. El caso del salampión es una patología infecciosa causada por el virus de la familia paramisuvirus, que es considerada a nivel mundial una de las causas de muerte en niños pequeños que no han sido inmunizados contra ella, a pesar de existir una vacuna segura y eficaz. De acuerdo a estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, se calcula que en 2016 murieron más de 89.000 personas por esta afección, siendo la mayoría de ellas menores de 5 años. El salampión es una de las enfermedades más transmisibles en el mundo. Afecta sobre todo a niños. Es una enfermedad viral. Se transmite por vía respiratoria. Una persona enferma de salampión estornuda y en el aire se quedan estas micro gotitas donde está el virus del salampión. Infecta a otra persona y al cabo de una semana hasta tres semanas, que es el periodo de incubación, esta persona cae enferma, siempre y cuando no esté vacunada. Lo importante aquí es que el salampión es una enfermedad prevenible por vacunación. El salampión se transmite a través del contacto directo y del aire. La enfermedad se desarrolla aproximadamente de 4 a 5 días después del contacto, lo que se conoce como tiempo de incubación. La persona que no está vacunada y que se infecta, entonces empieza con fiebre. El fiebre es el principal síntoma del salampión. Fiebre durante algunos días, 2-3 días, seguido de conjuntivitis, ojo rojo, tos, secreción nasal. Esos son los síntomas claves del salampión. Después, al tercer o cuarto día de iniciada la parte febril, viene esta erupción generalizada en todo el cuerpo. Pasa una semana, a veces un poquito más, y la persona se recupera normalmente. Después de 53 años de la creación de la vacuna contra el salampión, en 2016, la región de las Américas fue declarada libre de la enfermedad por un comité internacional de expertos de la Organización Mundial de la Salud. La intensificación de las actividades de vacunación influyeron en forma decisiva en la reducción de las muertes. La Organización Panamericana de Salud estima que entre 2000 y 2016, la vacuna contra el salampión evitó 20,4 millones de muertes a nivel mundial. Las defunciones por salampión descendieron un 84%, pasando de 550.000 en 2001 a 89.780 en 2016. La región de las Américas, nuestro territorio, nuestro continente, fue declarado libre de salampión. Se declaró la eliminación del salampión en nuestro continente en el año 2016. Esto fue por un grupo experto de la OPS. Es un grupo experto que durante dos años estuvo revisando minuciosamente, país por país, cómo estaban las coberturas de vacunación. Un esfuerzo de todos los países de la región de las Américas por más de 30 años. Nuestros países, todos los países de las Américas, trabajan de manera organizada vacunando a través de campañas masivas o de algo que se ha llamado la Semana de Vacunación de las Américas, que arranca todos los meses en abril, todos los años en abril. De acuerdo a una alerta epidemiológica de la OMS, durante el año pasado fueron reportados brotes en algunos países de la región. Sin embargo, Europa tiene casos de salampión. Desde hace varios años, Europa está sostenidamente con una transmisión de salampión. Y durante el 2017, los casos de salampión en Europa llegaron a más de 20.000 casos. Varios países, Rumania, Italia, Alemania, con casos de salampión en transmisión sostenida de salampión. Y eso se debe a un movimiento antivacunas que existe en Europa, que no ha estado protegiendo, que no ha estado vacunando a sus hijos. Entonces, al tener en Europa una transmisión importante de salampión, nosotros en la región de las Américas hemos tenido casos. El año pasado, casos en Estados Unidos, casos en Canadá, casos en Brasil, casos en México, Guatemala, este año. Y también el de Venezuela, que arrancó en agosto del 2017. El año pasado se confirmó salampión aquí en el territorio venezolano. Cuando se hicieron los estudios de genotipificación, que son estudios moleculares, se comprobó que este es un virus que no venía de la región. Por lo tanto, fue un virus importado, lamentablemente, por esta situación en Europa y otras regiones del mundo también. Y como los viajes son permanentes, hay un permanente contacto en turismo de Europa para acá o de acá para allá, Entonces, había este riesgo. Con relación a la situación epidemiológica del salampión, en 2017 la región europea se cuadruplicó respecto al número de casos notificados en 2016. En efecto, la enfermedad afectó a 21.315 personas y causó 35 muertes en 2017, después de un mínimo histórico de 5.273 casos en 2016. El 72% de los casos se concentra en tres países, Italia, Rumania y Ucrania. En el condado de Los Ángeles y sus adyacencias en Estados Unidos, el salampión se ha hecho presente en lo que va de año en al menos unas 20 personas infectadas. Además, identificó a más de 2.000 personas que pudieron haber estado en contacto con un paciente con sarampión y se detectó que aproximadamente el 10% de ellos no habían sido vacunados contra la enfermedad. Recordemos que hace unos meses atrás, en California, se aprobó una ley que exige que todos los niños sean vacunados a menos que un médico brinde una excepción médica. Actualmente, frente a la aparición de la enfermedad en el mundo, el sector salud y autoridades competentes continúan con la implementación de la vacunación en todo el territorio de las Américas. Las vacunas son 100% efectivas. Esta enfermedad es una enfermedad que podemos controlar con la vacunación. La vacunación es la sarampión, rubiola y parotiditis, la SRP, que viene una triple viral, así es como la conocen, que se da normalmente en los calendarios de vacunación a los niños cuando cumplen el primer año de edad. Un refuerzo a los dos años, que es lo que se recomienda, y con ese refuerzo hay un 99% de seguridad de que ese niño está protegido. Queda un 1%, que a pesar de recibir las dos dosis pudiera estar susceptible. O sea, siempre pasa esto con la vacunación del sarampión. Pero la vacuna es muy importante, es muy importante vacunar a nuestros niños, ese es un mensaje central. Hay que considerar que de no tratarse a tiempo la enfermedad, ésta puede causar complicaciones graves, tales como ceguera, encefalitis, diarrea intensa, infecciones del oído y neumonía, sobre todo en niños con desnutrición y pacientes con inmunodeficiencia. Todo parece indicar que los sistemas de salud tendrán que reforzar sus medidas de prevención a fin de generar el control de la enfermedad. Así llegamos a nuestra segunda pausa. Al regreso, hablaremos de la importancia de la inmunización, sobre todo ante brotes de enfermedades que tenían un bajo porcentaje de contagios y que volvieron como preocupación para médicos y pacientes. Ya venimos con más. Ahora, hablemos sobre la inmunización. Gran parte de enfermedades que se padecen en el mundo pueden ser prevenidas. Para ello, el proceso de inmunización es importante en cada ser humano. No solo en medicación, sino en cuidado del bienestar integral en el día a día. Profundicemos más sobre este tema. Durante la historia de la humanidad, diversas culturas han registrado la presencia de enfermedades que se difundieron a un gran número de poblaciones. Pocos entendían los medios de contagio y su prevención. De las pandemias más violentas, existen registros egipcios que datan del año 10 a.C. Según registros encontrados, se estima que la tasa de mortalidad por viruela llegó a un 30% de la población infectada. En el siglo XVIII, gracias a las investigaciones realizadas por Edward Jenner, un médico rural de Berkeley, Inglaterra, a realizar pruebas en un niño de 8 años con el método de la inoculación en muestras extraídas de las pústulas causadas por el virus de la viruela boina, se da inicio a lo que sería la implementación de una vacuna viable en la historia. Históricamente, las inmunizaciones surgen con la generación de la vacuna contra la viruela, que se creó o se encontró, y de ahí viene el nombre de vacunas, de vaccina, que eran unas pústulas que se generaban en las ubres de las vacas. Y entonces Jennifer encontró que las gentes que estaban en contacto con ese suero, esa vacina, no se enfermaban de la viruela. Y entonces lo que él empezó a hacer fue a tomar parte de ese suero y empezarlo a inocular en niños. Es decir, los empezó a poner en la piel y empezó a ver cómo esos niños que se les ponía eso o las personas que les ponía eso, no les daba viruela. De ahí surge todo el concepto de las vacunas. La vacuna ha sido una de las medidas de mayor impacto en salud pública, ya que con su administración se ha conseguido disminuir las enfermedades infecciosas y su mortalidad, poseer acceso al agua potable, ventilar los ambientes que residen, no compartir objetos de uso personal, limpiar cuidadosamente cualquier mancha de sangre o fluido. Estas, entre otras más, complementan las medidas preventivas o terapéuticas que, a un lado de los antibióticos, tienen un mayor efecto en la reducción de la mortalidad de la población mundial. Las vacunas, a través del proceso de inmunizaciones, lo que pretenden hacer es que sin provocar la enfermedad, el organismo genere estos mecanismos de defensa para cuando el cuerpo es agredido por un virus o una bacteria, tenga defensas que impidan que se desarrolle la enfermedad. Hay que tener en cuenta que existen dos maneras de quedar inmune. Una es desarrollando la enfermedad y otra vacunándose. Estas dos formas son ejemplo de inmunidad activa, que surgen cuando el sistema inmunológico de una persona funciona para producir anticuerpos y activar otras células inmunológicas para ciertos patógenos. Si la persona se encuentra con ese patógeno, las células inmunológicas a largo plazo específicas estarán preparadas para combatirlo. Cuando una persona recibe los anticuerpos de alguien más se llama inmunidad pasiva. Esto sucede en el momento en el que se introducen al cuerpo de la persona los anticuerpos prestados, que ayudan a prevenir o a combatir ciertas enfermedades infecciosas. La protección que ofrece la inmunidad pasiva es a corto plazo y por lo general dura unas cuantas semanas o meses, pero brinda una protección inmediata. Un ejemplo de esto es la pasada por la placenta de la madre al bebé. Los avances de las vacunas han sido significativos, iniciando desde la primera experiencia con la viruela en el año 1798 y su largo camino a la erradicación en 1980. Así como también la vacuna contra la meningitis meningocócica, la cual ha causado un gran impacto en la salud de los africanos, pues la enfermedad ya es controlada en la región gracias a las campañas masivas de vacunación. Otro avance es la vacuna contra el paludismo, que se prevé a aplicar en tres países africanos durante este año. Y a lo largo de la historia han ido desarrollándose una serie de vacunas. El programa ampliado de inmunizaciones de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud, que justo el año pasado cumplió 40 años de historia, inició en todos los países de nuestra región solamente con vacunas contra seis enfermedades, principalmente. Una, la poliomielitis, el sarampión, la difteria, el tétanos, la tosferina y la vacuna de BCG, que es una vacuna que protege contra cuadros graves de tuberculosos. Y mucho tiempo estuvimos nada más con esas seis vacunas. Y se llamaba Programa Ampliado de Inmunizaciones y teníamos seis vacunas. Ahí fueron evolucionando tanto la calidad de las vacunas como el tipo de vacunas con las que estábamos trabajando hasta en estos momentos. En estos momentos podemos haber países que están usando 20 a 24 diferentes tipos de vacunas o de vacunas que protegen contra 20 o 24 o 22 diferentes tipos de enfermedades. El proceso de inmunización es suficientemente complejo. Abarca la elaboración del producto biológico, el empaquetado, el transporte, la aplicación y supervisión del mismo. El cumplimiento de los protocolos rigurosos es necesario durante todo el proceso, teniendo mayor cuidado del manejo del empaquetado y el control de la temperatura. Entre ellos está la cadena de la temperatura de frío, que parte desde la fabricación hasta la aplicación de un producto biológico y así garantizar los niveles necesarios para el uso en humanos. Todas las vacunas se mantienen en una temperatura de entre 2 y 8 grados centígrados para garantizar esa efectividad y esa calidad. Cuando pasan todos los procesos de aduana, que se facilitan con las autoridades sanitarias de cada uno de los países, ya esas vacunas pasan al almacén central de lo que es el programa ampliado de inmunizaciones y ahí nuevamente pasan por un proceso en el cual la Autoridad Nacional Regulatoria revisa todos los protocolos y hace una liberación de cada uno de los lotes de vacunas a fin de garantizar que esos lotes cumplan con los requerimientos de calidad de los biológicos. Una vez que se autoriza por parte del Instituto Nacional de Higiene la liberación de las vacunas para su utilización en la población es cuando el programa ampliado de inmunizaciones hace la distribución en cada uno de los estados. Todo ese proceso también es verificado con monitores de temperaturas que garantizan que la vacuna mantenga esa temperatura. Los avances han permitido salvar vidas y prevenir enfermedades como el cáncer cérvico uterino, que en un momento se creía que era una enfermedad crónica no prevenible. Según la Organización Mundial de la Salud, en la actualidad las vacunas han demostrado evitar entre 2 y 3 millones de muertes cada año, específicamente en la región de las Américas. La alternativa de prevención es un logro del compromiso de las Américas a través de los años con la implementación de campañas de vacunación. La ampliación del acceso a la inmunización es fundamental para lograr los objetivos de desarrollo sostenible. La vacunación no solo evita los sufrimientos, muertes causadas por enfermedades infecciosas como la neumonía, la diarrea, la teoferina, el sarampión o la poliomelitis, sino que también posibilita la consecución de prioridades nacionales, como la educación y el desarrollo económico. Así llegamos al final de este capítulo de Guía a tu Cuerpo. Le recordamos seguirnos en Twitter como arroba guiatucuerpo1. También visite nuestro canal de YouTube o escríbanos a nuestro correo electrónico. Gracias por su compañía. Hasta la próxima. ¡Gracias!